Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os enseño truco de fisas infinitas y limitadas que aún sigue funcionando, ¿vale? Como veis yo ya tengo 9.715.000 fisas gracias a este truco que sigue funcionando de siempre, ¿vale? No muchos pueden aprovecharse de este truco porque no muchos pueden tener el casino, ¿eh? Ya que la región lo impide, según la región os lo impide, la región con la que esté registrada la cuenta, ¿vale? La cuenta de PCN, así que mira, lo que tenemos que tener, amigos, es el casino, ¿vale? Tenemos que tener equipado aquí en el casino, ¿vale? El casino, los áticos, vale, voy a comenzar en el ático del casino. Tenemos que tener equipado esto, ¿vale? Una mesa privada de blackjack o tres cartas, ¿eh? Utilizaremos la de tres cartas, tenemos que tenerlo equipado, ¿eh? Esta que está aquí, una mesa privada de blackjack y póker de tres cartas, ¿vale? Una vez que lo tengamos equipado, vamos hacia allí. Reaparición, muy importante, reaparición en el ático del casino, porque si fallamos y perdemos fisas, tendremos que cerrar la aplicación rápidamente, ¿eh? También tenemos que tener alguna indumentaria, máscara o gafas, ¿eh? O paracaídas, para forzar guardado. Entonces, nos dirigimos hacia aquí. Como veis, ese es el blackjack, entonces tendremos que poner en gestión del ático, tenemos que poner mesa privada y colocar la de poke de tres cartas. Le damos hacia X para seleccionar. Y ahí tenemos, poke de tres cartas, ¿vale? Perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Pues antes de comenzar, siempre primero forzar guardado cambiando indumentaria, gafa, máscara o lo que sea. Antes de empezar, ¿por qué? Porque si perdemos la fisa, el juego hará un auto guardado. Pero como hemos hecho un guardado antes, pues no se hará el auto guardado porque requiere de un tiempo, ¿vale? Pero si llevamos ya mucho tiempo sin forzar guardado, sin guardar, pues en cuanto perdamos la fisa, el juego guardará y perderemos la fisa. No nos dará tiempo a cerrar la aplicación. Por eso lo primero, desde estilo mismo, ¿vale? O paracaídas o accesorios gafas o simplemente cambiándonos de indumentaria, ¿vale? Lo cambiamos a la que queramos, ¿vale? Círculo, círculo y veis, bolita abajo adresa, bolita naranja. ¿Veis? Perfecto, ya forzado guardado. Flex adresa, aquí le doy al X, ¿vale? Fijad los pasos. Y ahora siempre a triángulo, ¿veis? Triángulo para apuestar la máxima que es 50.000 y X. Y otra vez, triángulo, ¿veis? 5.000 y X. Siempre lo mismo, ¿eh? Y esto ya lo haréis vosotros rápidamente. Esto es cuestión de suerte y ya está. Ahí está, ahora aquí le damos al X y muy atento, ¿vale? Porque si perdemos, fíjense, le doy al X, si perdemos ficha, fíjense en el mensaje, cerraremos aplicación rápido. No hace falta entender el juego. Ahí hemos ganado, ¿veis? No voy a cerrar, no voy a cerrar. Simplemente le doy al círculo. Y repito, muy importante, cada vez que ganemos, forzar guardado, cambiándonos de indumentaria, círculo, círculo. Y como veis, bolita naranja. Si no aparece la bolita naranja, volvemos a cambiarnos. Si no aparece, volvemos a cambiarnos, gafa, lo que sea, ¿eh? Otra vez, repetimos. Fíjense la ficha que tengo. 9.770.000. Lo que tenemos que hacer es ir ganando. Si veis que perdemos, cerramos aplicación. Siempre triángulo X, triángulo X, no hace falta entender el juego. Ya lo he dicho, no hace falta. Yo no entiendo el juego, ¿eh? Yo de hecho no entiendo el juego. Yo simplemente apuesto al máximo, triángulo X. Y si veo que pierdo, cierro aplicación y ya está. Vale. X. Atento, que si perdemos, atento al mensaje. Ahí hemos ganado otra vez, ¿veis? Va subiendo, la ficha va subiendo, ¿veis? Ya tengo 9.875.000 fichas. Pues, le vamos al círculo. Y lo que siempre digo, forzar guardado. Si no aparece la bolita naranja, volvemos a forzar. Cambiándonos cualquier cosa. Yo me cambio de indumentaria mismo, paracaídas, lo que sea. Bolita naranja, ¿veis? Abajo la adresa, perfecto. Flechita adresa. Y ya esto lo voy a hacer muy rápido, ¿eh? Siempre triángulo. Yo le digo muchas veces triángulo, ¿ves? Muchas veces triángulo X. Muchas veces, muchas veces triángulo, muchas veces triángulo y X. ¿Ves? Para siempre apostar la apuesta máxima. Esto a vosotros le voy a pillar el truco. Como vemos reaparición también en el casino. Pues, perfecto. Vamos a ver si perdemos alguna ronda. Vale, aquí le doy al X. Ahí, hemos ganado otra vez. Fíjense. Ahí, ahí, aplausos. Ahí, eso, ¿ves? ¿Veis? Ya tengo 10 millones de fichas. Pues le doy al círculo. A ver si pierdo alguna, hombre. Siempre está perdiendo. Y ahora que estoy grabando el vídeo, no pierdo ninguna. Repito, forzamos guardado. Esto es muy útil, amigo, para conseguir dinero. Luego podemos canjear las fichas por dinero. ¿Vale? Pero ya sabéis que conseguir las fichas así vaya a tardar un rato. Os va a costar. Yo os recomiendo que luego canjeéis las fichas utilizando el método BIF de dos consolas. Que consiste en que vendéis las fichas por dinero, digamos. O sea, cogéis dinero, ¿vale? Por las fichas, esto serían 10.500.000, me darían dinero. Pero con el método BIF conseguiríamos ese dinero y la ficha no se pierde. La ficha se mantendría. Así podemos estar ganando, pues, ese dinero, pues, cada un minuto aproximadamente. 10 millones, una pasta, ¿eh? Cuanto más fichas tengamos, más dinero vamos a ganar con el método BIF sin perder la ficha. Así que continuamos. Forzar guardado siempre. Para que el juego, si perdemos, no guarde. Forza guardado. Bolita naranja. Ahí está. Ahí seguido. Flechita derecha. Para sentarnos aquí donde queramos. Yo le estoy dando muchas veces al triángulo ya, ¿vale? Triángulo, X. Veis, apuesta máxima. Otra vez triángulo y X. Apuesta máxima. No hace falta entender el juego. Ya tengo ahí 10 millones de fichas. ¿Vale? Aquí ya, pues, le doy al X. Vamos a ver. Ahí le doy al X. A ver si pierdo alguna. Ahí perdí, ¿veis? Pues, botón PS pulsado. Botón de pausa. Cerrar juego. ¿Habéis visto? Y nada. Volvemos a iniciar. Vamos al modo historia. Modo historia. Y del modo historia, excepción por invitación. Y que haremos más rápido. Vamos a ver. Yo estoy grabándolo sin corte y sin nada para que lo veáis, ¿eh? Sin corte y sin nada. Vais a ver que no he perdido la ficha, ¿eh? Vais a ver que tenía 10 millones 50 y tantos mil por ahí, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer por invitación. Así que entraremos mucho más rápido. Como tenemos reaparición en el casino. Recordad, amigos, que esto es muy importante para canjear la ficha. Esto es muy útil para canjear la ficha por dinero con el método BIF de dos consolas para no perder la ficha. Aquellos que no tengan dos consolas o no tengan amigos fiables, pues no podrá hacer método BIF y gastará la ficha, pero ganará el dinero, ¿eh? Yo aproximadamente en 4 horas, no seguido, ¿eh? Habéis visto, aquí he reaparecido. En 4 horas, no seguido, estoy diciendo 4 horas durante el día o 4 horas en dos días, ¿vale? En 4 horas en total, yo he recaudado unos 7 millones o 8 millones por ahí, porque es cuestión de suerte, ¿eh? 8 millones en 4 horas, así un repartido en el día. Vale, antes de entrar, fijamos que esté la mesa, como veis, está el de 3 cartas. Ya sabéis que para cambiarlo, así ya se queda guardado, pero para cambiarlo es aquí, ¿veis? Le damos al equivalente, ¿vale? Bueno, entonces, antes de comenzar, forzamos guardado. Fíjense la ficha, ¿eh? La ficha contenga 1.500.000, no la he perdido. Entonces, forzamos guardado. Ahí, bolita laranja abajo a la derecha. Perfecto, entramos. Le doy al X. Y lo mismo de siempre. Triángulo, apuesta máxima X. Siempre triángulo y X. Y repito que yo no tengo ni idea de los juegos estos del casino, de cartas ni nada. Simplemente que si gano, pues bien. Y si pierdo, cierro la aplicación. Esto sirve también para la ruleta de la fortuna y todo, ¿eh? Aquí acepto con el X. La ruleta de la fortuna, si tiráis y no os toca lo que queréis, y cerráis la aplicación también. Vamos a ver. Aquí he perdido, ¿veis? Botón PS, botón de pausa y cerrar el juego. Cerramos la aplicación rápido. Entramos otra vez. ¿Vale? Había mucha suerte y ahora, pues, mala suerte. Y desde el campaña nos vamos otra vez a sesión por invitación, que es mucho más rápido. Repito que estoy grabando sin corte y sin nada, ¿eh? Así, un 10 minutos de vídeo, para que lo veáis bien. Y esto es tener paciencia y nada. Botón de pausa. Online. Sesión por invitación. Y ya aquí me voy a despedir. Toque o no me toque, me despido ya, ¿eh? Recordad que tengo 10.55.000 en fichas. Y recordad ahí abajo al casino, al recoger también 50.000 que os dan diariamente de fichas, ¿vale? Abajo del casino compráis 50.000 que os dan en fichas y bonus de 1.000 diariamente, ¿eh? Vale, aquí vamos a forzar guardado siempre. Forzar guardado antes de entrar en la mesa. Forzar guardado con lo que sea, ¿vale? Estilo. Yo la voy a cambiar para caída para que vea. Para caída me lo pongo mismo. ¿Veis? Bolita naranja, ¿eh? Con cualquier cosa, gafas o lo que sea o máscara, se esfuerza guardado. Aquí entramos. Triángulo X. Triángulo X. Aquí le di al X. Ahí hemos ganado. ¿Veis? Un millón, 10 millones, o sea, 10.150.000 en fichas. ¿Vale? Ya sabéis, siempre es forzar guardado. Cada vez que ganáis, salimos de la mesa, forzamos guardado. ¿Eh? O para caída mismo, lo que queráis. ¿Veis? Bolita naranja y rápidamente volvemos a jugar. Pero bueno, yo me voy a despedir aquí para que el vídeo no sea tan largo. ¿Vale? Yo aquí me despido. Así que, amigos, muchísimas gracias a vosotros. Recordad que este truco lleva ya mucho tiempo funcionando. ¿Eh? Y nada, simplemente es para eso. Yo lo utilizaré para métodos BIF de dos consolas, en el cual canjearé la ficha por dinero real. O sea, ganaré 10.150.000 con el método BIF sin perder esa ficha. Así que, cada minuto, ganaré una pasta. Si fallo o se va la luz, pues al carajo. Tendré que volver a repetir todo hasta reunir fichas. ¿Vale? Lo mismo hago con el método BIF con los apartamentos. Yo gano dinero con los apartamentos. Pero con la ficha estaría muy bien. ¿Eh? Recaudar ficha para luego hacer el método BIF. Ganaréis una pasta en cuestión de minutos. Así que, amigos, yo aquí me despido. Muchísimas gracias a vosotros, amigos. Y recordad que esto sirve para la ruleta de la fortuna también. Cualquier juego, si veis que no os toca lo que queréis, cerráis la aplicación rápido. Pero lo muy importante, antes de tirar la ruleta o cualquier juego, tenéis que forzar guardado. Antes de entrar en la mesa de póker, siempre forzamos guardado. Siempre. Polita naranja y ya jugamos al juego que queramos. ¿Vale? Eso es para evitar que el juego, si perdemos, el juego no guarde. No os dé tiempo a guardar, porque ya hemos, eso, un auto guardado antes. Y el juego requiere un tiempo para poder guardar. Así que, amigos, yo aquí me despido. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludito, amigos, y hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.